Hoy te recomiendo un libro. Imagina que un día descubres que eres un esclavo dentro de una sociedad con fachada de democracia, pero que en el fondo es una dictadura. Un mundo perfecto y hedonista donde las distracciones como la televisión y el sexo son usados para mantener controlados a sus esclavos y que cuando tú alces la voz te tachen de loco paranoico y pretendan silenciarte. Y no solo eso, imagina ser el único esclavo que se dio cuenta de que es un esclavo y el resto de esclavos aman su servidumbre gracias al consumo excesivo de distracción y entretenimiento y que ellos nunca anhelen escapar de su prisión, de su esclavista. La lectura del día de hoy, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Un mundo feliz es una novela distópica que, antes que todo, ¿qué significa distopía? Pues según Google, es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Fuertes declaraciones. Se publicó en 1932 y es importante señalar el contexto histórico. Dos guerras de por medio, la primera y la segunda guerra mundial, una época en la que había mayor interés y curiosidad por los avances tecnológicos en la sociedad, sobre todo en armamentos. Parece que no, pero el contexto histórico es bien importante al momento de analizar y leer una obra literaria. Siempre que leas un libro, fíjate en qué fecha fue publicado, porque gran parte de lo que constituye al mundo que rodea al escritor se ve influenciado a la hora en la que se pone a escribir. La novela generó revuelo y controversia cuando se publicó y, obviamente, fue prohibida y hasta censurada por los temas que tocan. Ojo, promiscuidad, consumo de drogas, ingeniería genética y una visión casi negativa de lo que sería el futuro. Además, tengo entendido que también se le acusó de plagio, pero de eso no estoy muy segura, tampoco me crean mucho. Es interesante ver cómo algunas de estas tecnologías que se plantean en la obra formaban parte de un futuro imaginario en los años 30, pero que ahora forman parte de la realidad actual. Los científicos ya están modificando genéticamente plantas, animales e incluso seres humanos. Es por eso que me parece muy interesante recomendar esta obra literaria por el gran impacto que tuvo como para introducción a estos rollos de la ciencia y la tecnología como un ejercicio filosófico, no solamente informativo. La ciencia ficción distópica es un género en el que se describen versiones pesimistas de posibles sociedades futuras. A menudo se centran en una sociedad y su relación con el poder, la ciencia y la tecnología, etc. Otra cosa que también me gusta de la novela es su evidente cinismo y la crítica a la pendejez humana. Al menos así lo percibo yo. Nos sumerge en un mundo futurista y en una sociedad aparentemente perfecta. Ambientada en Londres y Nuevo México en el año 2540, Un Mundo Feliz es una novela cínica. Describe un futuro en el que la eficacia y la ciencia, el consumismo y la tecnología lo abarcan todo. Ay no, hay algo que me da risa que son las siglas. Ahorita que te mencioné que es en el año 2540 voy a ser un poco más específica. En realidad es el año 632 AF y te estarás preguntando ¿qué es AF? Bueno, nosotros tenemos las siglas AC que son antes de Cristo. En este caso el escritor tomó AF como antes de Ford, haciendo referencia a Henry Ford, el inventor estadounidense de la producción en serie por cadena de montaje y del vehículo Ford. Hace cuenta que en la novela el vato es súper venerado y la gente dice gracias Ford en señal de agradecimiento. Dato curioso e interesante puesto que en la vida real Ford era abiertamente simpatizante de Hitler y me da risa por la ironía en plan gracias Ford. Me recuerda mucho al saludo de ¡Hi Hitler! Y pues bueno, Huxley presenta un futuro controlado por el Estado Mundial. Es un futuro en el que la población es manipulada y condicionada desde las etapas embrionarias a lo largo de la infancia y hasta la edad adulta. En el criadero y centro de acondicionamiento del centro de Londres se crea artificialmente un rígido sistema de clases profesionales y sociales. Cada casta recibe el nombre de una letra del alfabeto griego. La clase suprema, los alfas, se crean para dirigir con una gama de niveles para profesionales intermedias. La clase más baja, los epsilons, se crean puramente para el trabajo manual. En total son cinco castas y son alfas, betas, gamas, deltas y epsilons. Todos son creados en probetas y todos reciben condicionamiento, tanto los alfas que se dedican a la ciencia o a la administración, como los epsilons que hacen intendencia o siembran los campos. La individualidad o el apendejamiento, como le digo yo, se suprime en la población mediante un condicionamiento psicológico temprano. A los adultos los mantienen positivos y controlados con una droga llamada Soma. Y pues prácticamente la felicidad es una obligación, güey. O tienes que estar feliz o vales verga, güey. Ay no, es que me suena mucho a la sociedad actual, güey, donde está la positividad tóxica a todo lo que da. Sonríe, sonríe, que nada te quite esta sonrisa. Cualquier comportamiento antisocial o signo de descontento no está permitido. La gente tóxica, vil y despreciable como yo, pues. Y pues se motiva mucho a la gente a que le entren a este rollo de la promiscuidad. En plan, hay una frasecita que menciona la novela que es... Todo el mundo pertenece a todo el mundo. Se dejan llevar por las pasiones sexuales. La literatura y el estudio de la historia obviamente están prohibidos. En su lugar les permiten hacer como deportes pendejos, güey. De que golf de obstáculos se llama uno. Y otro rollo que no me acuerdo cómo se llama. Que es como una sensación de estar en el cine de una manera interactiva. No me acuerdo cómo se llama, güey. Ahí lean la novela, lean la novela. Para que sepan cómo se llama esa madre. En pocas palabras, tienes que ser feliz. Sin sentido, sin motivación, sin sueños, sin intereses. Sin nada. Feliz a lo pendejo, pues. Me suena muy actual, insisto. Bueno. De hecho, creo que todos los excesos que muestra Huxley en la novela. Posiblemente fueron los motivos principales de la censura que se le hizo en su momento. Porque hay que recordar que se publicó en los años 30. Época en donde la raza era bien recatada en los temas sexuales. Bien recatada en los temas de las drogas. Pero un desvergue, güey. Un desvergue. Había pasado la prohibición del alcohol, loco. Y después de los 20. Un desvergue de sociedad. Pero, como siempre critica el marqués de Sade, la gente le gusta hacer desvergue a puerta cerrada. Es con este telón de fondo que la novela sigue a nuestros dos protagonistas. Bernard Marx, un alfa plus ligeramente diferente. Podríamos catalogarlo como el loquito del centro. El loquito paranoico. Y John, un salvaje nacido de manera natural en una reserva fuera del criadero. Lo que vuelve más interesante a la novela aún es el choque de estos dos mundos. Algo así como el eterno debate literario. O bueno, que se ve en muchas obras literarias de civilización y barbarie. O naturaleza salvaje y civilización. Lean Doña Bárbara. En Doña Bárbara se ve también esa madre, güey. De el salvaje, ignorante. Que tiene que ser rescatado por este personaje casi mesiánico. O con complejo de semidios intelectual, por así decirlo. Que viene a instruir a ese ignorante, salvaje. Ya estoy hablando de más. Lean Doña Bárbara también. A lo mejor y también se los recomiendo por aquí. Pero váyanlo leyendo ustedes. El choque de sus dos mundos conduce al final poco feliz de un mundo feliz. Y crea un espacio para considerar los beneficios e inconvenientes de cada uno. Irónico que muchos de los temas que la novela trata como parte del futuro son parte de nuestro presente. No sé si ustedes se acordarán o supieron de la historia de la oveja Dolly de 1996. Esa madre fue clonada, güey. Y luego entramos al rollo de los alimentos modificados. Con esa madre que dicen, las morras de ahora están más desarrolladas. Es que han de ser las hormonas. Y la gente ni sabe a qué se refiere. La gente ni sabe de qué están hablando, güey. Cuando dicen, es que trae muchas hormonas el pollo. Y ni saben a qué se refieren, güey. Bueno, pues podríamos hablar de alimentos genéticamente modificados. Es una realidad. O sea, tan real. Es ese futuro que Huxley planteó en un mundo feliz. Actualmente. Que incluso la gente que no sabe, que no tiene ni puta idea de ciencia. Ya lo tiene normalizado. O sea, todos ya sabemos que los alimentos actuales están genéticamente modificados. Y que incluso podrían traer consecuencias negativas a nuestra salud. Y lo decimos como si nada. Oh, sí, deben de ser las hormonas. Oh, y come más pollo. Ay, es que los conservadores. Todo eso está modificado. Genéticamente. Trae muchos químicos. Todo ese show. Y lo vemos como algo normal. Cosas que en ese tiempo, en 1932. Pues la raza se escandalizaba. Se podría decir que hasta lo veían como la ciencia del futuro. Y es la ciencia de la actualidad. Y que yo estoy segura que habríamos avanzado más si no existieran los límites religiosos que impone la sociedad. Ya no se ha experimentado más con la clonación o modificaciones genéticas en humanos. Precisamente porque han existido diversas manifestaciones por partes de grupos religiosos que impiden el avance científico. Por cuestiones de ética y moral también hay que decirlo. En el criadero, el nacimiento natural es anticuado. En su lugar, los embriones se condicionan en masa mediante la exposición a diversos grados de sustancias químicas, hormonas y alcohol. Para crear un sistema de castas de personas con la inteligencia y la estatura física justas para su futura profesión. Además, otra cosa es que las familias ya no existen. A los niños prácticamente los cría el estado mundial y ya desde chiquitos los van condicionando psicológicamente. Para que se conviertan en ciudadanos perfectos, dóciles y manipulables. Y aquí hay otro tema polémico que también causó mucha controversia en esta novela. En las guarderías infantiles donde están condicionando a los niños, existe algo llamado condicionamiento a la liberación sexual mediante los juegos eróticos. Lo cual está determinado por el estado mundial. El sexo por placer es obligatorio. Ya se imaginarán por dónde va la cosa. Que es como una antítesis, ¿no? Obligación, placer. Obligación, placer. Casi lo veo como el porno, ¿no? Es obligatorio el placer. No hay puritanismo, se eliminan los conceptos del santo matrimonio, no está el ruido de la monogamia represiva. Y no hay límites, restricciones, ni consecuencias, ni edad para mantener relaciones sexuales. Obligatoriamente, de manera placentera. En el mundo feliz se vive un libertinaje sexual total. Gracias a la prevención y eliminación de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, anticonceptivos y centros abortivos. Imagínate tú, Lupita, leer eso en 1932. Así, el estado único puede controlar a los ciudadanos de un mundo feliz, ya que les proporcionan la máxima libertad de placer sexual sin límites. Los ciudadanos de la sociedad de Huxley no cuestionan, no muestran inconformidad y mucho menos se rebelan ante el sistema establecido del estado único, ya que sus mentes y cuerpos les impiden insubordinarse porque se ven impulsados frenéticamente a realizar el acto sexual. De este modo, los habitantes creen que son felices, ya que tienen la libertad de obtener placer sexual con cualquier persona de cualquier edad y en cualquier momento. Y no solo eso, tenían entretenimiento vacío y barato a su disposición. No había propósito, no había un motivo por el cual ser feliz, simplemente eras feliz y ya, de manera obligatoria también. Sin cuestionar, sin criticar, sin nada. El mundo perfecto. El estado mundial en un mundo feliz suprime la individualidad, ya que la considera contraproducente para una sociedad feliz y cohesionada. Esta ingeniería comienza con la etapa embrionaria, proceso de Bokanovsky, para garantizar que todos los humanos sean clones biológicos unos de otros, y continúa hasta a eslóganes recitados como todo el mundo pertenece a todo el mundo. También se utilizan los servicios de solidaridad para reforzar el sentido de la comunidad por encima del individuo y se envía a la gente a las islas. Un mundo feliz plantea cuestiones sobre la interacción entre los individuos, las comunidades y los poderes dominantes, representados por el estado mundial. Se podría decir que la ciencia y la tecnología son los temas centrales de la obra per se, sin embargo, el cuestionamiento de la individualidad, la crisis existencial del personaje principal, hace que nos cuestionemos más temas filosóficos y psicológicos, que hagamos una introspección. ¿Por qué chingados yo, Bernard, que soy un alfa plus? No estoy satisfecho. Bueno, ya viene por un defecto que te explica en la novela, pero es interesante cómo se cuestiona el por qué. ¿Por qué tenemos que ser felices? ¿Por qué hay tanta perfección? ¿Por qué está mal sentirse de manera negativa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Cosas que ninguno de los esclavos que están ya programados se va a cuestionar nunca. Y el que cuestiona es un loco paranoico. Huxley también describe el proceso Bokanob como el borrado científico definitivo de la individualidad a nivel celular. Cada humano es un clon del otro. También enlaza con el tema de la tecnología y la producción en masa. Y la referencia Ford, buenísima, ¿eh? Con eso de la producción en masa, igual aquí se fabrican humanos en masa. Como el producto McDonald's, vaya, para ser más específicos. Aquí está la pinche hamburguesa, se vende. Sale otra, se vende. Y todas son iguales, la misma caja, los mismos pinches ingredientes, el mismo pinche procedimiento. Así se crean a los humanos aquí. Me suena muy familiar todavía. Y pues bueno, he mencionado en diversas ocasiones que a mí me encanta todo lo que conlleve oscuridad y decadencia humana. Hay una película infantil que ni tan infantil, ¿eh? Todo lo que sea de producto para consumo de los infantes tiene más profundidad filosófica de lo que algunos podrían pensar. Hay una película por ahí de Dreamworks llamada ANTZ con la voz de Woody Allen, si no me equivoco, como la hormiga principal. Que se cuestiona todo este tipo de temas del sentido de la vida, de por qué tanta perfección. Vean la película también, está en relación con esto. Y vean, hay otra película donde sale Scarlett Johansson que se llama La Isla, que tiene una temática similar a Un Mundo Feliz, en plan el condicionamiento psicológico, el control, el placer, etc. Y pues lo que a mí me encanta, que es el cuestionamiento de la existencia. ¿Por qué chingados estamos aquí? ¿Por qué chingados no soy feliz? No estoy satisfecho. Y veo como toda la raza está tan apendejada con los placeres que les ofrece el dictador. Y no ven al dictador. No quieren salir de esa fase de esclavitud. Son felices con su pinche comida chatarra, con sus pinches placeres sexuales y no aspiran a más. Son felices porque sí. No hay un trasfondo filosófico por el cual ellos se pregunten. ¿Soy feliz? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me causa esta felicidad? Simplemente les dan algo para entretenerse y están satisfechos. Y todo aquel que cuestione esa felicidad y ese condicionamiento, es un defecto de fábrica. ¡Qué chingones estos temas! Hijo de su pinche madre. A mí me encanta todo este rollo. Igual, no voy a entrar en detalles de la obra. Es un clásico de la literatura. Te recomiendo, no te exhorto a que lo leas. Porque te ayuda mucho en este rollo del despertar intelectual o despertar espiritual, que le llaman a algunos. En plan, sal de la Matrix. Sal de la puta Matrix. Bueno, no, eso nunca va a pasar, amigos. Nunca vamos a poder salir de este sistema y de esta Matrix. Pero cuando menos, vas a ser consciente de que estás dentro de la Matrix. Y eso ya es ganancia. Entonces, pues nada chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si ya han leído esta obra o han visto películas con esta temática, sería interesante que lo pusieran en los comentarios. Y pues nada, espero que les guste esta recomendación. En caso de que no la hayan leído, espero no haber dado información de más. Y espero haberles despertado tantita curiosidad para que le den una buena ojeada. Y recuerden, cuestionenlo todo. No se conformen con los placeres que les proporcionan. Ustedes pregunten, cuestionen, confronten y sobre todo lean. Lean, hay que leer porque los niveles de lectura aquí en México, la neta, están para llorar. Es una vergüenza los niveles de lectura que tenemos aquí. Y espero estar haciendo una buena labor con esto de el fomento de la lectura. Porque tampoco crean que le tengo mucha fe. A este rollo yo, la neta, no le tengo fe ya a México en este rollo de la literatura. Pero esperemos, esperemos que cuando menos alguien por ahí que me esté viendo agarre un mundo feliz. Se ponga a leerlo y de ahí se vaya con 1984. Y de ahí a Fahrenheit y se ponga a cuestionarlo todo a la verga. Y me echen la culpa a mí por loca paranoica. Entonces, pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste esta recomendación literaria. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Kahl Hitler. RUTLER RUTLER RUTING Gracias por ver el video.